¡Suscríbete al canal! Sí, 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 simplemente no veía minutos Orbelín Pineda y bueno, ha respondido a la confianza. Cuidado aquí con el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Orbelín Pineda! Justo lo que platicábamos, Paco requirió de una dentro del área y ahí está Orbelín haciendo lo que sabe hacer muy, pero muy bien, llegando... Tanto Araujo como Levi García para después ceder a Orbelín Pineda, que es el que ahora recibe la pelota y el que recibe tremendo patadón. Había hecho una buena recepción Orbelín, tenía mucho espacio por delante, pero después tremendo y el otro rival... Ahora hay que aguantar ese balón porque los futbolistas del Bolos todavía no estaban. Del otro lado Orbelín ahora en funciones lo han hecho bien, lo han hecho bien y además lo pudieron capitalizar en el marcador. ¿Cuántas veces no eres mejor para la ECA con regularidad? Oye, que se sorprenda con la movilidad que tiene el capitán. Ayer, por cierto, hizo gol Eric Gutiérrez en el partido correspondiente a Copa de Países. Esos que militan en Europa. Tienes razón, la Cremonese es lo de la... Sí, la Cremonese es lo de la... Johan Vásquez. Tienes toda la razón. Qué temporada en Copa de la Cremonese, ¿eh? Ahí pedían mano los de la ECA. Así es. Cremonese los terminó eliminados. Sí. Sí, 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 llegando a la ronda de las semifinales donde hay que recordar son partidos de ida y vuelta. La pelota sigue siendo del AECA, Orbelín Pineda dentro del área. Orbelín Pineda en Barcelona 2, en Las Palmas. Entre la ECA y entre Las Palmas se ha pasado la mayor parte de Isabelas. Se bota Orbelín. Está Orbelín unos cuantos metros más adelante, arrancando con la presión, junto a Araujo, junto a García y está Johnson. Fue Johnson. Isabelas. Vida. Este es Orbelín Pineda. Araujo. Le devolvía ahí la pelota. Orbelín Pineda. Orbelín puede probar la portería. Puede probar, puede probar. A través del contragolpe, aunque no necesariamente hayan podido hasta estos momentos. Y ahí está el disparo de Orbelín, que es tapado. Sí, se estrella ahí en Cristo Schellis. Pero muy bien. Viendo a los propios futbolistas que cuando tienen la pelota les va a durar muy poco el balón en los pies. O sea, si eres brazos parado. Darle alguna... A esta instancia de los seis mejores equipos, ¿no? Que no pelearás por el campeonato, pero pues tampoco pierdes mucho. O sea, sí veo una actitud fatalista, derrotista, como de equipo desahuciado. O sea, hasta donde no logra tocar de la mejor manera con todo. Y eso sí se dio a uno de sus compañeros. Orbelín Pineda. Buen cambio de juego. Eliazón. Rota. Mada con el servicio. Rota, toca hacia atrás. Levantan el esférico. El cabezazo que no llegue en primera instancia. Araujo. Sí, Paco. No, de que puede tener mucho de acuerdo. Sí, sí, sí. A ver aquí, cuidado. La tiene la ECA. Araujo con el disparo que alcanza a ser tapado. Levy García. Sí, es su estadio, pero hay más gente en la tribuna. La pelota ya lo hace. La incorporación de Orbelín Pineda. Atrás con Araujo. Araujo. En la izquierda, segundo palo. La pelota sigue ahí. A correr Orbelín Pineda. Rechace. Ahí es así el centro. Vida. Adelante unos cuantos metros. Ganaba ahí la posición del balón. Uy, por cierto, hay un Real Madrid contra Barcelona. Dos metros por recorrer la tiene Araujo. Araujo toda con Orbelín Pineda. Ahí está el mexicano. Quería filtrar a Levy. Cuidado con esta. Levantando la pelota antes. Cruzamiento defensivo. La tiene Orbelín. A ver qué hace Orbelín Pineda. A ver qué hace la ECA. Lleva la pelota el mexicano. Cabeza levantada. Con la responsabilidad de decidir qué hacer con este ataque. Orbelín tocó muy bien con Levi García. Levi, Levi. Hacia atrás. Orbelín el disparo. La pelota alcanza a ser desviada. Le devolvieron la pelota. Orbelín remata al arco. Ese balón es desviado. Y tendremos tiro de esquina. No, aquí está. Es que. Saben, la se tocaba con Mohamadi. Mohamadi con Mántalos. Ay, ay, ay. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado con este problema que se le acaba de presentar a la ECA. El remate. Johnson. Atrás con vida. Cuidado. Ahí el toque de vida. Parecía que se quedaba un poco. Unos minutos se terminan por empatar. Sí, a como ha estado el juego. A como ha estado el partido. Una gran, gran opción. Una gran posibilidad de poner esto 2 por 0. Casi amarrarte ya de esos tres puntos. Pero no pudo concretar Levi García. De momento el gol de Orbelín Pineda tiene al AECA con tres unidades más. Sí, hizo gol muy participativo. Y bueno, es el gol que marca la diferencia. Se va de la cancha entonces el mexicano.